Esta pregunta viene de Murcia. ¿Qué opina usted sobre Wikileaks? ¿Cree que hace bien o hace mal? Bueno, sobre Wikileaks opino dos cosas. Creo que es respetable lo que ha hecho Wikileaks, que es facilitar información en principio confidencial. Pero como toda información, y lo dice alguien que ha leído los cables famosos de Wikileaks y que ha participado en algunas de las cosas que se dicen de mí o que yo he hecho o no he dejado de hacer, algunas me han sorprendido. Como toda información hay que procesarla y descodificarla y analizarla en sus justos términos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los cables diplomáticos son cables de parte. Es la versión que da una parte sobre una circunstancia, sobre un hecho, sobre una relación con país, etc. Y algunas de las cosas que aparecen son completamente normales en la relación diplomática. ¿Quién no defiende, como presidente de gobierno lo hago casi todos los días, a nuestras empresas, ante otros gobiernos del mundo? Bueno, eso es lo normal y lo que tiene que hacer un gobierno. Puesto en un cable confidencial y demás, parece que puede ser una cosa rara. Y no lo es. Y luego, pues, es verdad que luego hay juicios de valor. En fin, el embajador norteamericano, en su momento, hacía juicios de valor político sobre mi actuación, sobre mi gestión. Bueno, que no dejan de ser un juicio de valor político de un embajador que, en fin, al final no deja de ser un ciudadano norteamericano en España. Sí, respeto. Algunas de las cosas no comparto. Se ha quedado cinco. Entiendo que para un periodista, para un medio de comunicación Wikileaks sea algo tan atractivo. Incluso para los que reciben esa información, pero como casi todo en la vida, pues hay que sosegarla un poco, tratar la información, escrutarla y quizá relativizarla un poco.